Y no quiero que Aitara lo sé. Que no sepas, eso no me parece ni correcto ni prudente. Para mí sí. Y es la condición que pongo para que el niño vaya a la vano a ver a su madre. Si me vuelo, Aitara lo sabe, ahí mismo sacamos pies y regresamos. ¿Entiendes ahora por qué no te lo pudimos contar desde el principio? Nosotros queríamos enterrar todo esto lo más lejos posible. Desafío, muchacha, que tú no te imaginas las espuelas que yo calzo. ¿Oíste? Y esas muchachitas se las traen. Ojalá ella algún día pueda madurar, aunque sea a la fuerza. Está difícil eso. Es que yo lo único que quiero saber es que día de la semana que viene es la comparecencia, más nada que eso. ¿Para qué tú quieres saber eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Mi amor, ¿qué te gusta de mi casa? ¿Ustedes se acuerdan el tiempo en que yo quería construir el Atraco Unida? Yo creo que la solución está en... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video